Muy buenas a todos, somos Ispros y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Hoy os traemos un nuevo vídeo de Pokémon y en esta ocasión os vamos a enseñar 30 tips o consejos que te ayudarán en tu aventura de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Dicho esto, que empiece este vídeo. Vamos a empezar con estos 30 tips básicos, que seguramente alguno de ellos te va a resultar útil y comencemos con el primero. Uno que es muy obvio, pero aún así hay que decirlo, es que es mejor que te hagas con Pokéballs de todo tipo y que las uses antes que las Pokéballs normales o Superballs. Por ejemplo, si un Pokémon es de tipo agua, usa mejor una Buceo Ball. Si es de tipo bicho, una Maya Ball o si un Pokémon habita en sitios oscuros o estamos capturando Pokémon durante la noche, usemos una Ocaso Ball. Otro tip relacionado con las Pokéballs es que las incursiones de Gigamax o Dynamax para atrapar a los Pokémon que están en ellas, usemos las Pokéballs Ultra Ball o Turnoballs. Un consejo muy importante es que no evolucionemos a Cursola Galar. El motivo del por qué no deberíamos evolucionarlo es porque a su evolución Cursola no podremos ponerle el objeto Mineral Evolutivo, que es un objeto que no está defensa. Cursola Galar es un Pokémon que si lo usamos bien resultará imbatible. Cuando baja la salud de Cursola, su defensa bajará también, pero su velocidad aumentará mucho. Así que para compensar esta pérdida de defensa, será muy útil añadirle el objeto que, si lo evolucionamos, no podremos equipárselo. Además, Cursola tiene un ataque bastante útil que baja el ataque del oponente y también nos restaura puntos de salud. Para encontrar al Pokémon Drippy, el pseudo legendario de esta generación, nos dirigimos al lago del enfado y tenemos que cambiar la fecha y hora de nuestra consola, porque este Pokémon solamente va a aparecer en ciertos climas, si está nublado, con hiela o con truenos. La configuración que hemos puesto para que nos salga Drippy, primero de todo tienes que seleccionar la fecha hora automáticas desactivado, o sea, ponerlo o no. En la zona horaria, como somos de España, hemos puesto el predeterminado de Europa, de Madrid, París, Ásterdam, Bruselas, etc. Y en fecha horaria, ¿qué es lo más importante? El día que hemos puesto es el 25 de noviembre de 2019 a las 5 y 10 de la mañana. Con este clima, Drippy aparecerá un 2% en vez de 1. Para conseguir muchos vatios, os recomendamos que lo hagáis una vez que completéis el juego, porque en vez de dar 300 vatios en las incursiones, nos darán 2000. Hay un truco que funcionaba hasta ahora para conseguir vatios infinitos, y es que tenemos que hacer lo siguiente. Hay que ir en Ajustes, a cambiar la lectura a Lenta, y el autoguardado tiene que estar desactivado. Cuando encontramos una incursión rosada, entramos y le damos a invitar a otros jugadores. Luego salimos del juego rápidamente, vamos a Ajustes, cambiamos la fecha nuevamente como Drippy, un día o varios días más, para que así se restaure el nido, y así podamos conseguir otra vez los 2000 vatios. Se puede hacer las veces que queramos. La forma más directa de conseguir dinero en este juego, es hablando con las mujeres pescadoras, las cuales nos darán objetos bastante caros, como las perlas grandes o las setas grandes, que podremos intercambiarlos con 100 vatios. Cuando hablemos con ellas, vendemos los objetos o perlas en los centros Pokémon, y podemos volver a buscarles. Para más detalles sobre este tip, os aconsejamos que veáis el vídeo de la señorita Hoothoots, que además os dice otro truco también muy fácil de conseguir dinero. Lo dejamos en la descripción de este vídeo. Otro método para conseguir dinero, es usando el Gigamax de Meowth, que te regalan si te compras el juego de Pokémon Spa y Pokémon Escudo, antes de enero del año que viene. A este Meowth le equipamos el objeto de conseguir más dinero, y mientras estamos en una incursión, hacemos el ataque de día de pago. De esta manera conseguiremos también bastante dinero. Dependiendo de las medallas que tengamos, podremos capturar a Pokémon de más nivel. Pero si no quieres progresar mucho con la historia y quieres capturar a un Pokémon que no puedes porque tiene más nivel y no te dejan, intenta enfrentarte a él en las incursiones y así podrás capturarlo. Si quieres que uno de tus Pokémon suba de nivel, y no quieres o no puedes añadirlo a tu equipo, no dudes en hacer poco encargos con él. En este tip os vamos a enseñar cómo conseguir un Shiny fácil de la versión de los Shiny en cadena. Primero de todo hay que debilitar o capturar al mismo Pokémon que queremos que sea Shiny. Si lo hacemos más de 500 veces, conseguiremos un por 6 más del porcentaje de aparición. Para aumentar las posibilidades, hay que derrotar a este mismo Pokémon en cadena de más de 20 batallas seguidas. Y si entras en otro combate que no sea la de este Pokémon en concreto, no te preocupes, no pelees contra él y salte inmediatamente. Esto no interrumpirá la cadena. La segunda opción para conseguir un Pokémon Shiny es mediante el método Masuva. Consiste en la crianza de los Pokémon. Tendremos que criar a un Pokémon que queramos Shiny con un Ditto, si puede ser que este Ditto sea intercambiado de otro país. Dejaremos a Pokémon Shiny y a este Ditto en el criadero y entre varios huevos, obtendremos a nuestro Pokémon Shiny. Para que se hagan más huevos, usaremos el amuleto Oval y también Iris. Además de criar Shiny, criar Pokémon también puede sernos útil para completar la Pokédex. Como por ejemplo, criar Pokémon con distintas evoluciones de Eevee o pre-evoluciones que no hayamos visto. En este juego la crianza es su punto clave para el modo competitivo. Si queremos conseguir Pokémon más competitivos y con mejores Eevees, lo haremos mediante la crianza, usando el objeto Laza del destino al Pokémon con mejores Eevees. Si quieres farmear todas las piedras evolutivas rápidamente y de una sola vez, hay que atravesar el lago de Enfado con nuestra bici mejorada y la que puede ir sobre el agua. Y en la zona donde hay un círculo de monolitos, encontraremos las piedras, una por monolito. Si necesitas más de una, no te preocupes porque al poco tiempo, estas piedras se restauran. Para conseguir los cuatro tipos de fósiles, tenemos que saber que hay dos fósiles más comunes en Pokémon Espada y los otros dos serán más comunes en Pokémon Escudo. Para encontrar a los fósiles comunes, sea cual sea nuestro juego, hay que hablar con un hombre en el centro Pokémon del Pueblo Ladera y así encontraremos el primer fósil. Y para el segundo, es recoger un objeto de este Pueblo Ladera en el sitio donde hay escaleras, muy cerca donde hay una chica que junta estos fósiles. Para los otros fósiles restantes, tenemos dos opciones, podremos intercambiarlos con un conocido o un amigo que tenga el otro juego, también podremos encontrarlo en el área silvestre, o hay otra manera más directa de conseguirlo, que es pagando 500 vatios a los hermanos excavadores que nos encontraremos cerca del criadero del área silvestre. Estos hermanos excavan varios objetos importantes y de forma aleatoria nos encontraremos a los dos fósiles, que no son comunes en nuestra versión del juego. Otro consejo que parece una tontería pero no es así, consiste en que no te quedes nunca parado. Parece tonto decirlo, pero si te quedas quieto en una zona cualquiera, vas a entrar sí o sí en un combate contra un Pokémon. Si un Pokémon desde el principio le tiras una Pokéball y se te resiste, podemos facilitar la captura o bajándole su barra de bits o paralizándolo. Así que os recomendamos que uséis un Pokémon de tipo eléctrico y que ataquéis con un movimiento que no quite tanta bits, pero que sí llegue a paralizar al Pokémon que queramos capturar, como por ejemplo Mothlete estático. Un consejo que es bastante útil para cualquier juego de Pokémon es cómo subir de nivel fácilmente. Pues en esta ocasión os aconsejamos que hagáis cualquier incursión Dinamax, puesto que cuando finalicemos estas incursiones, conseguimos varios caramelos EXP. Estos caramelos podremos dárselos luego a nuestros Pokémon. Y otro método que es bastante fácil de subir de nivel es ir de acampada. Conseguiremos bastante experiencia, incluso más experiencia que enfrentarnos a Pokémon de bastante nivel. Además, otra ventaja que podemos conseguir yendo de acampada es sin duda aumentar la amistad y relación con nuestros Pokémon. En Pokémon Spad y Pokémon Escudo podemos preparar platos de curry. Hay que saber que está el ingrediente principal, que puede ser pan, hamburguesa, fideos, etc. Y el complemento, que serían las vallas. Si añadimos más cantidad de vallas y sobre todo más vallas raras a nuestro plato de curry, este será de mayor rango. Otros factores que influyen en que sea de mejor rango es la velocidad de avivar el fuego, que cuanto más rápido mejor, pero sin pasarse porque podemos quemar el plato. También removeremos la comida rápidamente, teniendo cuidado de que pueda quemarse. Y cuando lancemos el corazón a la comida, lo haremos cuando el círculo esté en la franja verde. Un truco muy importante es que movemos muy rápidamente el joystick, tanto para avivar el fuego o removiendo la comida, hasta que los Pokémon empiezan a reaccionar y sale una especie de estrellitas en la olla. Un buen consejo es que preparéis los platos curry con compañía o amigos. Seguramente en este vídeo estáis esperando una de las partes más importantes de este juego, que es cómo conseguir a un buen Ditto. Ahora mismo estamos enseñando dónde exactamente es la incursión de Ditto y obviamente esta incursión solamente va a aparecer de día. Y es importante que esté soleado. Necesitamos una incursión de Ditto que sea más de 4 estrellas. Si es de 5, mejor. Si es de 3 o menos, no nos vale. Necesitaremos un trozo de estrella como es obvio y para esto tenemos que poner nuevamente el texto en lento y desactivar el autoguardador. Cuando arrojemos el trozo de estrella a este nido, nos tiene que salir sí o sí un rayo especial, el rayo morado o rosado. Una vez que nos salga este rayo y repetimos que si es de 3 estrellas o menos, tenemos que cambiar el día para que este Ditto cambie a 4 estrellas o a 5. En las incursiones de Ditto, un buen consejo es que si entramos con cualquier legendario, Zacian, Zamacenta o Eternatus, Ditto no se podrá transformar en ellos y fallará. Si un Pokémon no te deja escapar y no tienes Pokémonniecos, escoja a Ciebur con la habilidad Fuga y así lograrás escapar de cualquier batalla. Nos han recomendado varias veces que hagamos más de un intercambio mágico. Si tienes suerte podrás conseguir Pokémon que no tienes aún. Mira de vez en cuando las recomendaciones que te hace habitualmente tu Pokédex. Esto te ayudará a completar la Dex. Lleva un equipo variado. Algunos Pokémon son mejores con ataque especial y otros que tienen mayor potencia. Intenta llevar Pokémon con ambas especialidades. Hay que tener cuidado sacudiendo los árboles para conseguir vallas. Cuando sacudimos, varias veces los árboles puede saltar un Pokémon sobre todo, Skowet o Griddens, que si saltamos en batalla contra ellos, por mucho que huyamos, perderemos algunas vallas. Lo importante es que no hagamos sacudir el árbol más de dos veces. Otro consejo que parece algo absurdo, pero que es bastante efectivo, es que hables con todas las personas que te encuentres. Algunos personajes te van a dar solamente charlas, pero hay otros que van a darte objetos bastante importantes. Otro consejo para conseguir objetos, es cogiendo los brillos que veamos en el suelo. Para poder intercambiar un Pokémon con tu amigo, os aconsejamos seguir estos pequeños pasos. Lo primero es que tu amigo y tú estés en la misma zona del mapa. Tiene que ser sí o sí en el área silvestre. Tenemos que presionar al botón Y para ir a conexión Y y de esta manera hay que activar la conexión inalámbrica. Es importante que nuestra conexión esté en inalámbrico y no tener la comunicación local. Por último, hay que dar a intercambio y establecer un código algo rebuscado. Esperamos un minuto más o menos y se hará el intercambio automáticamente. Si queremos a un Alcrimi Rainbow, que es el que tiene varios colores, hay que seguir los siguientes pasos. Cuando vayamos a evolucionar a nuestro Miseri Alcrimi, hay que girar el joystick en sentido contrario a las agujas del reloj. Hay que hacerlo durante más de 10 segundos. Y otra cosa importante es que hay que hacerlo evolucionar entre las 7 de la tarde y las 8 de la tarde. Nuestro último consejo es que los mejores 6 Pokémon para el competitivo son Y por aquí acabo este vídeo. Espero que os haya gustado y ayudado sobre todo. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, puesto que de esta manera estaréis informados de todo. Y por supuesto, os estaremos eternamente agradecidas. También os invitamos que si jugáis a Fortnite, uséis el código de creador SISPRAS en la tienda. Y si os ha gustado este vídeo, si queréis, dale like, comentar y suscribiros por un vídeo en este canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!